Devocionales de Elena Harmon de White Maranata, el Señor viene Temas inagotables Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos Primera de Pedro 1, 10 y 11 Matutina correspondiente al 24 de diciembre En esta vida apenas podemos empezar a comprender el tema maravilloso de la redención Con nuestra inteligencia limitada podemos considerar con todo fervor la ignominia y la gloria, la vida y la muerte, la justicia y la misericordia que se tocan en la cruz Pero ni con el mayor esfuerzo de nuestras facultades mentales llegamos a comprender todo su significado La largura y anchura, la profundidad y altura del amor redentor se comprenderán tan solo confusamente El plan de redención no se entenderá por completo ni siquiera cuando los rescatados vean cómo serán vistos ellos mismos y conozcan cómo serán conocidos Pero a través de las edades sin fin, nuevas verdades se desplegarán continuamente ante la mente admirada y deleitada Aunque las aflicciones, las penas y las tentaciones terrenales hayan concluido Y aunque la causa de ellas haya sido suprimida El pueblo de Dios tendrá siempre un conocimiento claro e inteligente de lo que costó su salvación El misterio de la cruz explica todos los demás misterios A la luz que irradia del Calvario, los atributos de Dios que nos llenaban de temor respetuoso Nos resultan hermosos y atractivos Se ve que la misericordia, la compasión y el amor paternal se unen a la santidad, la justicia y el poder Al mismo tiempo que contemplamos la majestad de su trono, tan grande y elevado Vemos su carácter en sus manifestaciones misericordiosas Y comprendemos, como nunca antes, el significado de este conmovedor vocativo Padre nuestro Se echará de ver que aquel cuya sabiduría es infinita No hubiera podido idear otro plan para salvarnos que el del sacrificio de su hijo La compensación de este sacrificio es la dicha de poblar la tierra con seres rescatados, santos, felices e inmortales El resultado de la lucha del Salvador contra las potestades de las tinieblas es la dicha de los redimidos La cual contribuirá a la gloria de Dios por toda la eternidad Devocionales de Elena Harmon de White Maranata, el Señor viene